Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal En esta ocasión como veis estoy aquí con mi amigo Agrul al que le doy muchísimas gracias por tratarme como me trata y por ayudarme siempre que tiene ocasión y desde luego por ayudarme en este truco y pasarme los coches y como veis estoy en sesión por invitación, importante, sesión por invitación Bueno, lo primero quiero mostraros, necesitamos un centro de operaciones, nuestro búnker y un centro de operaciones que en el espacio 3 tiene que tener esta plaza de aparcamiento Una vez tenemos el espacio 3 con la plaza de aparcamiento lo que necesitamos es tener un vehículo dentro Yo tenía este LG RH8, lo que he hecho ha sido sacarlo de dentro del centro de operaciones móvil que veis aquí, para tenerlo colocado aquí en el punto azul Voy a retirarme un poquito para que lo veáis pero justo como veis me coloco justo encima del punto azul Una vez que tenemos el coche aquí pulso botón PS en la carátula del juego cruceta hacia abajo y me vengo hasta donde pone actividades Aquí selecciono flecha derecha y voy a coger una actividad, como veis una mía directamente de que he comprado un vehículo Cuando aparezca esta pantalla, lo que tenéis que fijaros es que abajo del todo que es donde nos vamos a situar aquí, que ponga GTA Online Da igual la actividad y de quien sea, siempre que ponga Online Solo no os valdrá si pone GTA 5 Luego lo mismo, con dos veces rápido botón PS volvemos al juego y aquí lo que haremos será pulsar X para entrar en el centro de operaciones rápidamente, nada más pulsar la X, doble botón PS aceptamos entrar al juego y nos quedamos en esta alerta en negro Una vez estamos en esta alerta, nuestro compañero, el que va a recibir el vehículo lo que hace, si os fijáis, es simplemente entrar al centro de operaciones Él va a entrar al centro de operaciones, se le va a quedar como bugueado puede ser que tarde un poquito en la pantalla en negro y va a intentar salir del centro de operaciones También puede ser que os cueste acercaros a la puerta del centro de operaciones pero no hay ningún problema, ¿vale? Él va a salir del centro de operaciones en cuanto tenga la oportunidad y cuando ya haya salido del centro de operaciones y ya esté tocando el suelo, ya esté en el búnker, digamos es cuando él me va a decir, ya está, ya lo puedes cancelar Yo voy a pulsar el círculo, con lo cual os digo esto y os lo remarco porque ya no hace falta esa cuenta de 3 para sincronizaros porque eso muchas veces provocaba que fallaseis precisamente Entonces os recuerdo, vuestro compañero, el que os regala el coche se mete en el centro de operaciones cuando estáis en esta alerta pero él automáticamente se va a meter en el centro va a salir del centro y cuando ya esté fuera del centro de operaciones que ya esté en el búnker él nos dirá, ya podéis salir y directamente ahí simplemente círculo y cancelamos Nos vamos a ver aquí bugueados y aquí lo que hace nuestro compañero quien nos regala el vehículo es irse a una sesión de robo de titanes ¿Vale? Una vez ya esté en la pantalla de configuración nosotros vamos a tener que unirnos a él ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo os lo voy a mostrar a través del grupo como veis estoy en el grupo con Agrul pincho sobre él, le doy al perfil algunos de vosotros veréis que ya os pone directamente unidos bastaría, yo lo hago a través del perfil doy a información general, aquí a la carátula del juego y aquí pulso X y me aparece unirse entonces yo aquí le doy a unirme y cuando tengo esta pantalla es cuando le digo ya puedes salirte él se sale del robo de titanes y cuando ya se ha salido y me lo confirma es cuando yo acepto esta y en esta muy atentos cuando aceptáis esta alerta nada más darle X pulsáis el panel táctil y lo dejáis apretado y buscáis la opción de suicidaros una vez, como os digo, que aceptéis la segunda alerta nada más aceptar la segunda alerta dejáis pulsado el panel táctil luego da igual que seáis más rápidos o más lentos en llegar a suicidaros lo único importante es abrir el panel táctil nada más haber aceptado esa segunda alerta ¿de acuerdo? vale, una vez que aparecéis como veis vais a aparecer en el puerto en el puerto lo que vais a hacer es ir hasta esta ubicación vais a salir exactamente donde he salido yo que os lo muestro vale, habéis salido un poquito más atrás, detrás de esa caseta digamos, no esta carretera sino la caseta y yo lo que hago es acercarme hasta esta curva donde están las barreras ¿vale? y aquí voy a esperar a mi compañero y mi compañero el que estaba en el búnker como veis lo que hace es se va a pedir un helicóptero y simplemente va a hacer el recorrido de venir hasta aquí yo aquí voy a hacer un corte en el vídeo simplemente para esperar al momento en el que llega el helicóptero aquí lo tenéis ¿vale? él ya está llegando y aquí hacemos lo siguiente mi compañero el que me va a regalar el coche se baja del helicóptero llama al mecánico y solicita el coche pero no el centro de operaciones solamente su coche una vez que el coche ha llegado en este caso un APC precioso con todos los logotipos de Rockstar el humo patriótico y demás bueno, ahora lo vais a ver ¿vale? una vez que ha llegado el vehículo yo me subo al vehículo en cuanto estoy subido al vehículo solicito mi centro de operaciones y una vez que yo ya he solicitado mi centro de operaciones él va a solicitar el suyo ¿por qué hacemos que sea yo primero quien lo solicita? porque el primero que lo solicite lo va a recibir justo aquí al lado y no necesita desplazarse apenas sin embargo el segundo lo va a recibir al otro lado como él tiene el helicóptero no le va a costar nada a mí sin embargo me costaría mucho más desplazarme con el APC en este caso ¿vale? entonces una vez como os digo que el vehículo ha llegado yo me subo dentro del vehículo desde aquí abro el panel táctil solicito mi centro de operaciones ahí X ¿vale? y una vez que está solicitado ya le digo a Grull ya puedes solicitarlo tú ¿vale? él ahora ya lo solicita pero de esta manera como vais a ver mi centro de operaciones que es el primero que se solicita va a salir justo aquí al lado en este caso él solicita su centro de operaciones y lo que va a hacer es coger el helicóptero y acercarse hasta donde está su centro de operaciones con lo cual ya no hace falta volver al búnker como antiguamente y demás nos ahorramos un trayecto importante ¿vale? además APC que como veis chicos humo patriótico ruedas de Venice y sobre todo todos estos logotipos de Rockstar que la verdad es que queda precioso ¿vale? pues aquí nos colocamos encima del punto azul como veis dice este vehículo no se puede guardar en tu plaza de aparcamiento y vamos a estar así hasta que Agrul en este caso llegue a su centro de operaciones entre dentro de su centro de operaciones y una vez que esté dentro nos va a mandar una invitación o sea desde el dentro del centro de operaciones va a solicitar va a mandarnos una invitación cuando nos llega esta invitación lo que vamos a hacer es aceptarla y nos vamos a encontrar con una pantalla en negro pero os lo voy a ir explicando mejor según sucede para que no nos liemos perfecto chicos pues como veis aquí tengo la invitación de Agrul lo que hago es abrir el móvil acepto esta invitación y en el momento que la acepto como veis se me queda una pantalla en negro que es infinita y en la que sale la opción de cargando vale pues cuando estamos en esta pantalla en negro volvemos a solicitar una actividad que es simplemente una actividad cualquiera porque no vamos a llegar a entrar a ella solo para quitarnos esa pantalla en negro ese bugueo vale yo vuelvo a esta que me he comprado un vehículo aquí le doy X me vuelvo a la opción de abajo del todo donde pone entrar a GTA Online le doy X y esta la voy a cancelar con círculo vale como veis una vez que hacemos esto ya se ha desbugueado se nos ha quitado la pantalla en negro pero en realidad está totalmente congelada la imagen yo por más que acelere que mueva la cámara que intente mover las ruedas del vehículo acelerar frenar no ocurre nada estoy totalmente congelado y como veis el mapa también está bugueado no se ve nada en el mapa pues bien una vez aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que el mapa se vea de forma correcta a que aparezcan las carreteras y bueno a que aparezca bien la imagen del minimapa una vez aparezca bien esta imagen del minimapa a los pocos segundos nos va a dar un pantallazo y vamos a aparecer dentro de nuestro centro de operaciones la persona que nos está regalando el vehículo recuerdo que está en su centro de operaciones vale él tiene que mantenerse ahí simplemente nos manda la invitación y se va a quedar ahí no tiene que hacer nada ya no tiene ni que salirse ni como hacíamos entonces que se salía el centro de operaciones y si iba hasta la entrada del búnker ya no hace falta simplemente nos manda la invitación y se mantiene ahí además se va a mantener ahí hasta que vea que este APC aparece en su centro de operaciones que es el momento justo es decir en el momento que me aparece este pantallazo y yo aparezco aquí dentro del centro de operaciones y me bajo el vehículo justo en este momento a él le aparece también el APC en su centro de operaciones con lo cual él ya sabe que hemos guardado el vehículo pues bueno una vez estamos aquí para total garantía de que el vehículo ha quedado grabado en nuestro centro de operaciones lo único que hacemos es volver a bajar el vehículo y volver a subirlo el compañero que nos regala el coche de nuevo en su propio centro de operaciones volverá a ver el vehículo en este instante que nos bajamos de él aquí ya sabe que hemos terminado y si nos va a regalar más vehículos chicos lo único que tendría es irse volver a crear una nueva sesión porque tendría que volver a cambiar de sesión y ahí ya habríamos terminado y como siempre espero que os haya gustado el truco porque como sabéis lo hago para vosotros jugadores un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo